Ahorro fin de mes Carrefour, descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el jueves, tomate peritalco a 549 pesos, azúcar común la perla a 690 pesos y aceite girasol cocinero a 1099 pesos. Y además extendimos precios corajudos hasta el 15 de agosto. ¡Sí! 1500 productos Carrefour con los precios de abril y la calidad de siempre. Ahorro fin de mes Carrefour, descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el jueves, tomate peritalco a 549 pesos, azúcar común la perla a 690 pesos y aceite girasol cocinero a 1099 pesos. Y además extendimos precios corajudos hasta el 15 de agosto. ¡Sí! 1500 pesos.